Hola que pases chavales, bienvenidos a un nuevo episodio y el último episodio de The Evil Within, último capítulo, capítulo 15, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos a acabar el juego que lleva siendo hora, joder, que llevo unos cuantos meses desde que salió con él Te hago ganas, unos cuantos meses, desde octubre, ¿no? ¿Qué fue cuando salió? Me sube un poco el volumen, ahí está Pero tampoco hemos tenido, como también estaba con Alien Isolation, y bueno, sigo con Alien Isolation y también otras series que tenía por ahí y demás, y las fiestas, Navidad, todas esas cosas, pues hubo que ir adecuando el tiempo que tenía a esas circunstancias Pero bueno, lo vamos a acabar por fin, tengo ganas, la verdad, tengo ganas de ver cómo concluye, qué conclusiones sacamos de todo esto y espero que sean buenas, gente Ok, estamos en el hospital No sé si estará la enfermerita desaparecida o no Vamos a verla ahora, supongo Vamos a ver si está el de siempre con el que podemos hablar No sé, pero se oye la música, desde luego ¿Está el de siempre? No Aquí tampoco, ¿no? Vale Ok, pues nada, vamos para adelante Pero la música de siempre se escucha perfectamente En el gramófono No me puedo mover Ahora sí, ahora sí, ahora sí No hay periódico No puedo cortar la música Pero hay un cartel desaparecida ¿De nuestra colega? ¿No? Mujer desaparecida, desaparecida, pelo corto, castaño Ojos marrones Responde al apodo Esa tía es la Kidman Lo que pasa es que no se ve el tal Pero esa es la Kidman, seguro O sea, es igual, no me jodas O sea, que la Kidman Y recordad que tenía órdenes Si os acordáis A ver, uno de diario Transcripción Bueno, no es un diario Transcripción entrevista de asuntos internos 13 de marzo de 2013 Investigador Fi ¿Sabes por qué está aquí? Detective Castellanos Porque sus hombres no están haciendo su trabajo Ha estado realizando una investigación no autorizada Con los recursos del departamento de la policía Además hemos recibido informes de amenazas Intimidación y violencia física Si tuviera alguna prueba de ello Ya me habría retirado la placa y el arma Es evidente que ha tenido mucho cuidado Pues de lo contrario la tendríamos Pero le estamos vigilando No son los únicos ¿Qué significa eso? Continúen siguiéndome y pronto lo sabrán Si sigue viviendo así no hará falta ¿Tengo trabajo que hacer? ¿Hemos terminado? De momento sí Pero avanza por un campo de minas, castellanos Un parte más y se acabó Se acabará cuando termine El inspector castellanos Abandona sala de interrogatorio Ok Like a boss Como debe ser Realmente no sé por qué guardo Porque voy a tener que guardar No, espera Cancelar Quiero volver Gracias Oh shit Rubik No, Rubik aquí no Quiero hacer cosas No, ese parece Leslie, ¿no? Pero antes de ir para allá Quiero hacer cosas Leslie, ¿qué estás haciendo? Leslie, relájate un poco, hijo Que estás a la mierda Ok, pues por ahí Haremos caso Al viejo Leslie Por cierto Desde hace cuatro episodios O cinco episodios O seis episodios No sé cuántos Unos cuantos episodios He estado grabando Con Con otras Con otra configuración y tal Teóricamente debería verse bastante mejor Espero que sea así Como siempre Ya sabes que Que cuando cambio las cosas Siempre trato de que sean para mejor Espero que no sean para peor Al final Vamos por aquí Que imagino que es por donde tenemos que ir Bueno, bueno, bueno Estamos muy cerca de la conclusión Del fin de Nuestro viaje La verdad que Que tengo ganas y no Al mismo tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque No puedo hacer nada aquí, ¿eh? Ojo Bueno, espera Igual llamando Vale Pues probablemente A nuestra predicción Ya sé Hola, Leslie ¿Me vas a cerrar la puerta Cuando llegue? No, ya De eso ya se encarga Rubik No te preocupes Ah, pues no, mira Puedo volver a correr O caminar normal Hacer un poco de jogging Ahora ya puedo correr otra vez Vale, hay unas escaleras ¿Había otra puerta? Coño Me lo he fumado entonces Me ha dado la sensación Como que había otra puerta ¿Sabes? Otra vez no puedo correr Ah, sí, sí puedo Sí puedo Pero no voy a correr Por si acaso Vale Ahí algo ha pasado Hasta luego Ok Poná Vamos a ver a qué nos lleva Todo esto Espero que no sea Un capítulo muy largo Porque si no ya sabéis Que el episodio Luego tengo que editar La hostia No quiero nunca Que sean episodios Más largos De 40 minutos Una cosa así Porque En fin Porque no me gusta Tampoco, ¿sabes? Los Laceplay Alargarlo es una barbaridad De hecho ya sabéis Desde hace mucho tiempo Decidí que los gameplays Los Laceplays y demás Iban a ser recortados O sea No iba a ser el full 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 gameplay Sino que iría a ir cortando partes Y editándolo De manera que no se haga muy pesado Porque es un poco Lo que a mí me gusta ver ¿No? He llegado a esa conclusión De que Uno tiene que hacer Lo que a él le gusta ver En YouTube A mí me gusta ver vídeos En los que No se enrollen Y por ahí Por eso estamos aquí Ok Parece que Leslie Está haciéndome caminito Holy shit Me teletransporto Soy Dios Ok Bueno, pues nada Vamos a la mansión De nuevo Al faro ¿Qué llaman? ¿Cuántos recuerdos? Todo empieza Donde acabó O sea Todo acaba Donde empezó Holy shit Menuda Menuda masacre Colega Menudo fiestorro Colegitas Menudo fiestorro Que hay aquí Vaya party hard Demasiado alcohol Eh, amiguitos Ay Los chupitos Sienta muy mal A ver Vale Hay vida O sea que ya sabes Lo que voy a hacer ¿Verdad? Pup Cataplustris Me cojo otro Pedazo bote Que no me va a servir De nada Porque no sé Si podré siquiera Guardar Y mejorar Pero bueno Y aquí es donde empezó Todo, eh Si os acordáis En esta sala Es donde empezó Toda la historia Otra jeringa Pero que no tengo espacio Ya, pa' más Si estoy a tope Loco Igual esa era una de las cosas Que tendría que haber mejorado ¿No? La reserva de las jeringas Igual era algo Que debería haber mejorado Pero no me di cuenta Sinceramente He mejorado tantas cosas Que llega un momento En el que dices Va Paso, ¿sabes? De mejorar más ya Eso sí Lo que debería hacer Mirad Voy a hacer una cosa Muy inteligente Que es Nada Porque no tengo Suficientes virotes Era básicamente Intentar recoger O sea O aprovechar Mejor dicho El tiempo que tengo ahora Para Coger virotes Y todo eso Para hacer virotes Vamos Bueno Al parecer No ha habido mucha acción De momento Es simplemente exploración Que no quiero hablar muy alto Ya sabéis Pero Puede ocurrir Que me lleve un sustito Nada Seguramente ahora Porque eso de que estemos Bajando para abajo Y tal Ok 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 Voy a esperar un poco Hasta que acabe Ok Su cerebro Básicamente ¿No? Lol That hatred Oh Aquí hemos estado ¿Os acordáis? Aquí donde estaba yo Perdido Como una Como un retrasadín Bien Evidentemente El camino a seguir Haré al otro Pero está bien Pero está bien Aunque Gaste una bala Para conseguir dos balas Pero bueno No había nada más ahí Aparte de las balas O sea Solo había eso O sea que Rentable Solo hasta cierto punto Ok Aquí Aquí ya empiezo A notar yo Tensión Tensión gluteal Y eso no Eso quiere decir Que algo Algo va a pasar Algo va a pasar ¿Dónde estás Leslie? Al faro Vamos Ya directamente ¿Qué quiere decir Que vamos directos A la boss fight O qué? Nos tendrán que dejar Grabar ¿No? Antes de la boss fight Digo yo A grabar Vamos Quiero decir Mejorar Por lo menos Otro botecito Son 13.000 Sea lo tonto Vale Cinemática Esperemos a ver Que Ese es Leslie ¿No? Sí Hola Disfrutando De la lluvia Hola Estoy aquí Me imagino Que le tengo Que seguir Hasta Hasta La sala principal Hasta el faro Ese supuesto Que es donde Estar a Rubik Y donde Me pegaré Con Rubik Finalmente Supongo De todas maneras Ahora Sinceramente Evidentemente Es el faro Sinceramente Lo que he visto Hasta ahora Igual que os digo Me está gustando Bastante el juego A mi me ha gustado Bastante A pesar de que Ha recibido Igual que alguien Ha recibido Mucha mierda Porque la gente Yo creo que la gente Se esperaba Otra cosa Cuando vi este juego Cuando vi el trailer A mi me parece Que está de puta madre Es muy entretenido Y es un poco Silent Hill Aunque Desde luego Sin tanta tensión Como Silent Hill Vamos Ni parecida Pero si que tiene Sus momentos De tensión Y sus momentos De estar atento Y disfrutarlo Y la historia Está guay A mi me gusta Pero este último capítulo Sinceramente Me está pareciendo Bastante aburrido Bueno De hecho No voy a guardar todavía Voy a cancelar Por un momento Quisiera coger Las cerillas Si fuera posible Ahí está Y Vamos a mejorar Aquí ya no volvemos Al hospital Eso es algo Que yo creo importante Bien Quiere decir Que la boss fight Está ya aquí La pregunta es ¿Qué nos mejoramos? Pues No lo sé No lo sé Sinceramente Se puede mejorar Las reservas Sí Pero Hasta qué punto ¿Sabes? Realmente Lo que más me interesaría Era esto Si tuviera pasta suficiente Me mejoraría El virote explosivo Más todavía Pero sinceramente No creo que me vaya a servir De nada La barra de salud Tampoco La cadencia de tiro De la pistola Pues bueno No sé hasta qué punto Y el impacto crítico No tengo suficiente pasta Es que no sé Ni qué mejorarme Sinceramente El otro revólver Me voy a mejorar Por decir ¿Sabes? Por decir Me he mejorado algo ¿Sabes? Mira Mejoramos la Otra cosa que sea barata ¿Me puedo mejorar? Sí mira La precisión Me la puedo mejorar Además A subirme la dos niveles O sea que Perfecto Ya está El otro revólver Que de hecho Me lo voy a poner En el menú de acceso rápido Este Vamos a ver Qué cosas tengo Puestas en el menú Tengo puesta La escopeta Que no tiene nada Entonces vamos a ponernos El revólver este Que sí que tiene Tiene bastante La magnum Que diga Que tiene por lo menos Seis balas Y las balas De la magnum Pegan mucho Como sabéis Lo ponemos en el cuatro Y ya está Y ahora tenemos aquí Pues Cosas interesantes Son sólo seis balas Es verdad Pero Bueno Podría ser peor Sabes lo que te quiero decir ¿He guardado? Ahora ya no sé Si he guardado Mierda Igual debería volver Si puedo Que no lo tengo claro ¿Podré? Voy a mirar No Putadón Hola Hola Este es el El confidente Este nuestro Como lo llamé ¿Queréis llamar? Cuidado con su ojo Evita el ojo de Rubik Vale Cuidado con el ojo de Rubik Eso es todo lo que sabemos Acerca de la teamfight O de la bossfight Perdón Coño Pobre diablo Descanse en paz Lo siento Brodel Sé que eras mi confidente Pero Sorry Cosas que pasan La vida es dura Ok ¿Ahora puedo volver? Dime que sí Fuck Pues nada Es que no sé Si realmente he guardado Al final Ojo No me puedo mover No me puedo mover A ver Que es lo que ha visto What the hell Ah ok Está viendo Holy shit He's fast Ah mira el cerebro ¿Lo habéis visto? No me había fijado en ese detalle Hasta ahora Tiene ahí una especie Como de Cúpula de cristal Ahí Probablemente el fuego Sea lo que más daño Le haga ¿No? Pensándolo seriamente Hola Sí El fuego no le gusta El ojo de Rubik What? 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 Uy que boss fight Más bonita Que bien me lo voy a pasar Gente Imagino que Que lo Lo importante Será pegar a los ojos ¿No? Si es que ya no tengo munición O sea Boom Holy shit Vámonos 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 Franco Franco No Franco 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 Mierda ¿Puedo ser más malo? Gente ¿Puedo ser peor? Viene por aquí Ojo Joder Este sí que me toca Los cojones Este sí que me toca Los cojones Lo suyo Dios que le parió Lo que aguanta Ojo Ojo eh No Uf Que poco ha faltado Vamos aquí Dios lo que aguanta Chaval He metido ¿Cuántos tiros Le ha metido Colfranco A este tío Boom El sonido Ha cesado ¿Eso es algo bueno O es algo malo? Bueno Pues nada Me voy a Tillar un montón De mierdas De estas Madre mía Mira que soy malo He fallado dos tiros Tío no me puedo Faltar mucho O sea no me jodas Voy a ponerme La escopeta rápido Aquí Que tengo cuatro balas Y a estos les jode Más la escopeta Que otra cosa Ven aquí Ven Ven Eso es Así me gusta Y ahora quémate Los dos Rápido Good job Flawless execution He reventado A todos No tengo ni una puta bala Pero he reventado A todos Vamos a Vamos a intentar Recoger todo lo que podamos Que haya dejado por ahí ¿Sabes? Encima es que hay varios niveles ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Cómo no? Ojo Ojo ¿Eh? Que bien Y no tengo suficientes balas De franco ¿Sabes? Y lo fallo Seré puto paquete Vale Fuera Ese me estorba Vale Ahora vamos a usar Los virotes Que es lo Lo siguiente Que puedo utilizar Lo que aguanta Chaval Toma En toda la cara Ya está Joder Esta parte ha sido fácil En realidad Eso sí Munición Lo que es munición Mucha no me han dado Eh Virote Virote Lo he visto Vale ¿Cuál es lo que he grabado? 40 minutos 40 minutos 40 minutos 40 minutos de episodio Gente 40 minutos Bueno 40 minutos para mí Para vosotros será menos Está claro Estará editado No os preocupéis Pero bueno Que no está mal 40 minutos de episodio ¿Algo más por aquí? Sí Sí Balas de escopeta Hay algo más ¿Eh? Creo Sí Balas de pistola La pistola normal Ahí está Vale Ahora tengo que volver a cambiar La escopeta otra vez Me voy a poner en el 4 Porque es más útil Ahí está Recargamos Aquí estamos Ya hemos recargado Bien ¿Algo que tenemos que coger? No parece Vale ¡Go! Nosotros podemos Gente Nosotros podemos Reventar la puta cara Al Rubik Vaya opción Aquí hay piezas Aquí hay piezas Y ahí debe haber Una trampa O algo de eso Y estas son Cuchillas De esas ¿Esto lo puedo desactivar? No Esas cuchillas Se van a activar Seguro 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 Fuck Bueno, no pasa nada Uso Uso una jeringa Tengo dos Creo Mira Ahora otra vez Las tengo Estoy a tope No hay problema Ahí hay dos Balas de Franco Que seguramente Si lo cojo Recargo Sí Vale Perfecto Es importante Tener esas cosas En cuenta Siempre mirar Cuantas balas tienes No se que Y estar atento Seguramente Ahora pulse esto Y ocurrirá algo Terrible Vamos No lo dudéis Vale Hay una bomba Por ahí Pero no la voy a activar Es desactivar Por dos razones La primera Porque seguro Que la Que explota Como no Lo sabía Lo sabía Sabía que iba Que iba a aparecer Este tío Lo sabía El problema Es que Que hacemos Nos pegamos Con él O que Tío Pero como Aguantan Tanto Vale Hora de volver A bajar Ahí vamos Vale He fallado No pasa nada ¿Quieres subir Niño? Es que A veces Se queda Como Bugueado No sé Que coño Pasa Ah Quédate ahí Quédate ahí Fuck you Dime que no Resucitan ¿Sabes? Porque si no Igual me cago en todo Creo que me falta uno Ya Se ha quedado Bugueado también A ver si lo puedo dar Desde aquí Vamos a recargar Le puedo dar Desde aquí Lo voy a dar Desde aquí A full ¿Sabes lo que es Usar Todas las putas Granadas Y todo? Pues eso es lo que voy a hacer Le maté No, no le maté Casi Pero no le maté Y creo que lo Desbugué No, ahora sí Uh Ok Eso quiere decir Que nos vamos a enfrentar A todos los bosses Del puto juego Porque de momento Es lo que estamos haciendo Estaría bien Que también me dieran Para mejorar No estaría nada mal Rubik Hola Ya, ya lo sé No puedes dejarme aquí ¿No puedes dejarme aquí? ¿Quiere decir que es mi culpa? El ojo de Rubik Ojo Siempre lo dicen Que cuidado con el ojo de Rubik Más mierda ¿Sabes? El problema es que ¿Cómo hago para...? No tengo francotirador Si pudiera ¿Sabes? Ah, vale Cuando me enchufa Los rayos estos Es cuando me joden Vale, vale, vale No problema Sabiendo eso ¿Sabes? Es bastante fácil Ok Ojo a ese Ok Vale, por aquí Ojo Ojo Esta está jodida, ¿eh? Ok Cuidado Bien Está jodido, ¿eh? Gente Hostia, cuidado Vale Así me da tiempo De desactivar Ese estrés Rápido Perfecto Uy, el problema Es que no puedo Pasar por ahí Loco No, no Bajo, bajo Joder Está jodido, ¿eh? Gente Está difícil Bien Vale Ojo Punto de control No puedo hacer nada Shit Shit, 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 shit Shit, shit, shit Shit, shit, shit Uff Ok Que tensión, ¿eh? Gente La puta que parió Ok Espero que ahora sí Vayamos a la boss fight final O algo de eso No sé Tener no tengo Una puta mierda Más que de balas De De estas El resto no tengo nada Puedo intentar Vamos a ver Crear algún virote explosivo Vale Un par de virotes explosivos Que ya sabéis que Que vienen bien Vienen bastante bien No me extraña, hijo Mira el faro El faro está ahí, ¿eh? Tenemos que estar a punto de acabar el juego O sea No puede quedar mucho A mí que no me jodan Eh Aquí estamos Esto tiene que ser el final Gente Esto es la máquina, ¿eh? Uh Mírame ahí Ahí estoy Recordar Recordar que siempre decía Lo de que probablemente Fuera culpa de mi mente Lo que ha estado ocurriendo y tal No Te vuelo la cabeza antes No Lo siento Totalmente de acuerdo Eres una buena persona Por eso Bueno, ya da igual Si sabes quién es este chico Si sabes algo No importa No Voy a salvar a Leslie Como un machote Exacto Final del juego, gente Boss fight final Boss fight final Coño Lo que no sé Si voy a Voy a poder pasármelo O no Eso es otra historia Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Hola Rubik Hola Brother What? Ok Alright Caeré al piso de abajo Y tendré seguramente Que desconectar A la peña que está ahí Incluyéndome a mí Ah, pues no A la peña que está ahí Esa hostia debería haberme Desmembrado ¿Sabes? Pero Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a buscarle Tres pies al Que grimilla Oh, you're so beautiful So beautiful So beautiful So beautiful Are you? Ahí Joder 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 Que viaje ¿Y él sigue vivo con eso? Ok Tengo que correr En resumen He muerto Ahí Ahí Ok Pues nada No pasa nada Repetimos esa parte Ok Estoy muerto No Mira He tenido suerte No Estoy muerto Uff Uff Dale Uh, pericute Me he salvado Por un ratito Por lo menos Dale Ni por un ratito Ni cojones No se ve un pimiento No creáis que se ve mucho Ahora tiene sprint infinito ¿Sabes? Joder Las cosas que sobrevive este tío Venga Súbete Que le vamos a dar por culo Tomad por culo Tomad por culo Enjoy Madafaka Siento el silencio Pero estaba hiperconcentrado ¿Sabes? Que viaje Me voy a meter Ay Mi tripita Uh Rocket launcher Bichish Give it to me baby Ajá Ajá Y ahora es cuando hay que decir Sayonara Baby Lo que no entiendo Es como no le dan ¿Sabes? He muerto Sí Repito desde ahí O repito desde el principio Espero que no desde el principio No vale Desde aquí Eh Vale Cuando está súper lejos Es que no le dan Ahora sí Enjoy Madafaka Madre mía Madre mía Como soy tan malo Estoy muerto Estoy muerto Ya Ya vi Ya vi Cuál fue mi error Vale Es que hay que enchufarle Justo en los momentos Concretos Si no Pierdes Es jodido No es que es fácil Jodido de cojones Bien Vale Esperamos a que se mueva un poco Ahora Vale Estoy muerto Punto de control Very good Hola Rubik Eres muy guapo ¿Lo sabías? ¿Has visto eso? Le he enchufado en todo el cráneo ¿Lo habéis visto? Eso ha sido muy falso A mí no me jodas Ahí le había dado A mí que no me timen Vamos Voy a volver a intentarlo A ver si es que no sé Ah sí Por un momento pensé que no le había dado Digo Pero tío Se le he pegado en todo el melón ¿Más? Tío Ya estoy muy jodido Yo no puedo más Qué tensión gente Una hora y cinco minutos De capítulo De episodio Vamos Para vosotros menos Pero para mí Una hora y cinco minutos Grabando Sin parar No ha habido pausas Ni nada O sea que estoy un poco cansado La verdad Bueno Una hora y cinco minutos Más todos los episodios Que llevo para atrás Creo que han sido Seis episodios O siete episodios seguidos La verdad que Hola Sí No, no te voy a dejar aquí Te voy a destruir Exacto Ven aquí cerebrito Ven aquí cerebrito Y a tomar por cola Y ya está Písale Písalo Písalo Se hace falta también A pastar Y no hay más Ok Sigo vivo Dejen a ese Y a esos dos No se van a ir A ningún sitio Nadie puede What? What? Que la tía esa Sea quien sea Nos ha dejado aquí Pero yo he salvado Nos ha salvado Porque Al resto Se los han llevado A algún sitio Uno es un policía No sabemos quién es Otro es el médico Y el resto No están Directamente Ok ¿Qué pone? Leslie 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 Withers ¿Y qué pasa con Leslie? Siento que están dando Mi información importante Y no estoy pillando ¿Qué es lo que tengo que pillar? Bueno Al menos estamos vivos Cosa que es bastante Aceptable Todas las circunstancias I am confused I am very confused Estaba mirándola ahora Un poco tarde ya Ok Vamos 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 Ajá ¿Está bien? ¿Hay alguien más? Solo Necesito un poco De aire fresco Eh Leslie Ojo O no Ah No sé que era Leslie Por un momento Pero no Ok Eh Ese es Leslie A ver Leslie está vivo Eso está claro Me va a acabar así ¿Really? ¿Really? ¿What? ¿What? ¿Perdón? Ok No pillo nada No pillo No pillo O sea Vale Sí La tía trabajaba Para X Polladas Rollo La mierda Que estaba investigando La mujer Del tío este Por lo que sea La razón que sea Nos han dejado vivir Pero no sabemos Quienes son O que pollas Se estaban haciendo A partir de investigar La mierda De la máquina De los cojones Y tampoco sabemos Que es Por qué Mataron a nuestra hija Y secuestraron a nuestra mujer O la mataron también Porque no te explica nada Eso quiere decir Que va a haber una continuación O te van a dejar así Con la puta intriga No entiendo Pues nada Ese es el final De The Evil Within A ver Impresiones del juego Ya os lo había comentado En el episodio Al principio de este episodio A mí me estaba gustando Me estaba gustando mucho Y de hecho Lo disfruté un montón Es un juego entretenido Es un juego difícil También No es un juego Para todos los públicos Por así decir Y O sea A mí me estaba gustando Es un juego original Es un juego distinto A lo que sueles ver Y Y eso siempre es bienvenido Ahora Sinceramente El final Me ha dejado Completamente frío Me esperaba muchísimo más Pero muchísimo más Del final Sinceramente Estaba bien Lo de las cinemáticas El rollo La boss fight final Las cinemáticas Rollo Resident Evil En plan interactivas Y todo eso Me gustaban Y en plan también Un poco House of the Dead Los que hayáis jugado Con House of the Dead Os daréis cuenta De por qué Porque siempre los bosses Te indica Los puntos débiles Y todo eso Y eso me gustó La verdad La boss fight final Es entretenida Pero El resto O sea El que no te expliquen Después de Quiero decir 14 o 15 horas De juego Quiero decir Es mucho tiempo Estás desarrollando Un personaje Estás desarrollando Su historia Su pasado No sé qué Y una historia Y el que no te expliquen Por qué O sea Ya no te digo Que te dé Pistas Para si es que va a haber Otro juego Para el siguiente juego Y en plan De por dónde van a tirar No, no, no Es que no te explican nada O sea Realmente tú no sabes Qué es lo que ha ocurrido No sabes por qué Están investigando esa mierda Si van a seguir con ello Por qué tu mujer está muerta Y tu hija también Por manos de esos tíos Aparentemente O sea No sabes nada No sabes nada Entonces Eso No sé Sinceramente No sé El final me ha dejado Completamente frío Sinceramente Pero bueno Espero que a vosotros Si os haya gustado Quitaré la música de fondo Estaréis escuchando otra No la original del juego Más que nada Porque probablemente Tenga copyright Y paso de que me salte El copyright En el último episodio Y Por lo demás Nada gente Espero que os haya gustado Esta serie Sé que no es una serie De las más vistas Porque hay mucha gente Que ya ha subido el vídeo Desde hace mucho O el juego Desde hace mucho Y habréis visto en otros canales Pero me da exactamente igual Es un juego que quería subir Vamos Tenía muchísima ilusión Por jugarlo Desde hace Muchísimo tiempo Y bueno Al menos Pues eso Lo he acabado Lo tengo subido Y si alguien lo quiere ver Pues estará toda la lista De reproducción Para que la podáis ver Y podáis ver todos los episodios Y podáis cagaros conmigo En este final Y Y nada Poco más gente Espero que os haya gustado este episodio Veremos a ver Cuál será la siguiente serie También traer Quiero acabar Alien Isolation Vamos por partes Al menos he acabado este juego Y nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!